Vamos a hablar de esa noticia que adelantaba este fin de semana el diario Al Mundo y que pasa por este chalé exclusivo, este chalé de lujo que disfrutó al parecer durante varios meses gratis total, el que entonces cuando empezó a vivir como segunda residencia en ese chalé, como ven con vistas al mar, era el ministro de confianza de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, el ministro José Luis Ábalos. Estamos hablando de una vivienda en Sotogrande, cerca de Sotogrande, en Cádiz, que además es propiedad de una empresa con la cual está vinculado Víctor de Aldama. Es el empresario que está en absolutamente todos los escenarios clave de esa investigación judicial que trata de determinar la posible o el posible cobro de comisiones por parte de algunos de esos miembros de la supuesta trama en diversas administraciones del Partido Socialista, gobernadas por el Partido Socialista durante lo peor de la pandemia. Estas son algunas de las imágenes de un chalé que ahora queremos tratar de analizar en qué lugar se encuentra, por cuánto se alquila, por cuánto se podría llegar a vender en esa investigación que ya decimos forma parte también del sumario y que ha adelantado este fin de semana el diario El Mundo. Se lo vamos a preguntar a Eduardo del Águila, que es experto inmobiliario en Cádiz y que tiene la movilidad de acompañarnos. Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo es la zona en la que se encuentra ese chalé? Y luego te diré si podemos hablar de una residencia de lujo, de un chalé exclusivo, pero de entrada, ¿cuál es la zona? Creo que cerca de Soto Grande, que sí que es una zona, digamos, bastante exclusiva, ¿no? Sí. La Alcaidesa es la zona que, como tal, se conoce poco, pero está al lado de Soto Grande, que son 10 minutos en coche. Son unos 9 kilómetros aproximadamente. Y es una zona que es similar a Soto Grande en cuanto a las características de la urbanización alcaidesa, que tiene golf y playa. Y sí que es cierto que el golf de aquí de la alcaidesa el año pasado fue galardonado como el mejor campo de golf de toda España. Y, bueno, es una zona que está en auge y sí que es cierto que, bueno, aquí se vive tranquilo. Es residencia de mucha gente que vive todo el año. Y, bueno, la realidad es que, teniendo la playa aquí al lado y el golf, pues es una zona valorada, muy valorada. Bueno, pero luego el hecho de estar al lado del mejor campo de golf, entiendo que eso ya de por sí eleva el precio del metro cuadrado, ¿no? Correcto. Sí que es cierto que es una zona que está ahora en auge, el campo de golf. Es el mejor campo de golf de España, según esta organización. Y se reformó entero hace tres años, o hace dos años y medio ya. Y entonces, bueno, es una zona que está ahora mismo en auge. Porque hasta ahora no se conocía mucho y el metro cuadrado ahora mismo ronda entre los 1.700 y los 2.500 euros el metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que, claro, desde Madrid, el centro de Madrid está más caro, evidentemente. Porque aquí sí que es cierto que hay, bueno, está cerca de la línea, que son aspectos que mucha gente no le gusta. Pero es una realidad que aquí se vive. Yo vivo aquí, en la misma tienda alcaidesa. Y el campo de golf, pues lo veo desde la ventana. Y se vive bien aquí. Bueno, y estamos hablando, en el caso de la residencia, estamos viendo también las imágenes que ha publicado durante este fin de semana el Diario del Mundo, la residencia en la que habría vivido varios veces, o al menos como segunda residencia durante varios meses. El entonces ministro Ábalos, digamos que estamos hablando de una vivienda en la que si algo destaca, entiendo que la conoces, que la conoces bien, en la que si algo destaca también es la privacidad, ¿no? Esa casa la tenemos en venta. Desde hace tres meses aproximadamente la tenemos en venta. Sí que es cierto que el propietario actual no es el mismo que habéis comentado de toda la trama. La casa se vendió en 2024 a este nuevo propietario, que de hecho me llamó esta mañana sorprendidísimo con el tema de las noticias. Eduardo, tú sabías algo y tal. Le digo, mira, me estoy enterando igual que tú. ¿Y es una casa con privacidad? Sí, es una casa con privacidad. Ahí se ven las imágenes, bueno, que tienen los setos que lindan toda la propiedad. Y ahí, si estás en la planta baja, no te ve nadie. Pero vamos, como todas las casas de esa zona, que estén en la zona de los chalets de la Alcaidesa, son todos de ese tipo. Es interesante, entonces, la casa se ha vendido en los últimos meses. Si me dices que se ha vendido en 2024, hace cuestión de meses. Correcto. Y este nuevo propietario ha sido una operación de inversión, lo compró y ahora lo vende, por tema, bueno, para invertir. Se hablaba de un precio de unos 770.000 euros. Actualmente la tenemos en venta, sí, en 770.000 euros. Y, bueno, hay visitas, casi todas las semanas. Viene alguna pareja, suelen ser extranjeros, sobre todo, a ver la casa. Nadie viene sabiendo todo el tema que ha tenido esta casa, pero sí, es una casa que es la casa ya en sí. Es un chalé, como ustedes venden las imágenes, bueno, pues con la piscina privada, con esa privacidad, con seis dormitorios. Tiene esta mueblada, así que es verdad que bueno, es una casa muy agradable y muy bien construida. Porque se construyó hace alrededor de 20 años y el que la construyó, pues no escatimó en calidades y lo cierto es que no tiene una sola grieta. Es una casa muy buena de cara a venderla. Ahora te preguntaré por eso de muy bien construida y ninguna sola grieta, porque tiene también su interés a raíz de lo que ha dicho el exministro Ábalos. Pero me dices que la ambientación está, digamos, diseñada, compuesta con cierto aire de nobleza, ¿no? Sí, sé que esa palabra podría ser fruto del tema este, ¿no? Sí, a ver, también es verdad que es que ahí se ven los mobiliarios, se ven mobiliarios, mobiliarios con un piano antiguo, con los sofás de cuero, hay una habitación que es el escritorio, que está todo hecho de madera maciza. Y sí, sí, ya lo veis que no es casas como las actuales, todas blancas con grandes cristaleras, homogéneas, sin ningún tipo de marco, no, es una casa más a la antigua usanza. Bueno, y a lo que te decía, te avanzaba que te iba a repreguntar, nos dices que el chalé, que es de lujo, ¿no? Tú definirías que es un chalé de lujo, por cierto. Sí, la verdad que el lujo es una palabra ambigua, no se sabe dónde empieza el lujo y dónde acaba, pero sí que es cierto que no es para el 95% de la población. Bueno, te decía lo de las calidades, que es importante, que tú decías, el chalé está construido con muy buenos materiales, con las calidades, es verdad que hace 20 años de las mejores calidades que existían en el mercado inmobiliario, y digo que es importante porque en sus primeras declaraciones el exministro Ábalos lo que dice es que él dejó de vivir en ese chalé como segunda residencia, entre otras cosas porque daba problemas, porque la piscina tenía grietas, porque entonces no venía nadie a arreglárselas, que las calidades no eran buenas. Entiendo que tú lo que nos dices es que todo lo contrario, que ni había grietas y que además está bien construido. Yo la información que sé es la que a mí me ha dado el propietario actual para vender la casa. Evidentemente ahí siempre está el interés del propietario de venderla lo mejor posible. Entonces, sí que es cierto que yo no he hablado con nadie que haya vivido en la casa, yo no he hablado con Ábalos para preguntarle qué tal se vivía en la casa, pero a nivel de construcción la casa está muy bien construida. Sí que es cierto que con el paso del tiempo hay alguna pérgola exterior que sí que está casi caída, pero el paso del tiempo y la humedad de esta zona del mar. Y la piscina, hombre, yo la veo en buenas condiciones. Grietas yo creo que no tiene, pero tampoco pondría la mano en el fuego, porque tampoco yo voy a tratar de maquillar la realidad ni nada. Yo lo que sé es eso. Pero sí que sé que está bien construida porque la persona que la construyó, que la construyó para sí mismo, esta persona pues le iba muy bien y no escatimos en, como os digo, no escatimos en calidades y de hecho la base, porque eso está construido en pendiente, la base de la casa, la base de hormigón, es muy consistente, más que otras casas de la zona. Bueno, y desde luego las vistas desde la piscina, que decía el ministro Abalos que tenía grietas y que en esas imágenes que habéis puesto se ve perfectamente rellena de agua, digo que las vistas son increíbles ya hacia el mar. Una cosa más, entiendo, Eduardo, que claro, todo esto a vosotros os ha hecho una puñeta porque volvéis a tener la casa en venta y ahora la gente, ¿qué os dice cuando os llama para preguntar? No es que volvamos a tener la casa en venta porque el actual propietario la compró de manera independiente, de hecho él no es de aquí y quizá incluso no conocía la casa al comprarla, sino que fue que le llamó uno o dos. Un inversor se mueve de esta manera, oye, pues mira, en Zaragoza hay una oportunidad que te puede interesar. Entonces él quizá ni siquiera había visto la casa cuando se la ofrecieron. Entonces nosotros hace tres meses nos llama esta persona y nos dice, oigan, mira, tenemos esta casa en venta. Y me explico la casa, quedamos en la casa, tal, tal, y es la información que tengo yo. Entonces la gente cuando nos llama, que ya os digo, son sobre todo extranjeros, que es el perfil que ahora mismo se está moviendo, viene como si fuera cualquier casa, como si fuera la que está dos calles más para arriba que también está en venta. Pues Eduardo, Eduardo del Águila, que es experto en inmobiliario en Cádiz, gracias por tu tiempo y gracias por tu amabilidad. Un fuerte abrazo. Nada, hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!